Me enamoré de la persona ideal Pero a la vez se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de mi alma Todo el fruto de este amor te queda Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al porójimo que Dios te puso allí Halle, allí Al porójimo que Dios te puso allí 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 Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Diríste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Por favor, me tengo que ir Si te quiero con el corazón Me tengo que ir Cuando se entrega el corazón En el corazón Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad tu entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Un Seguro Guayacán Que, 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 que Que, 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 que Ay, 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 amor Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Cuando comenzamos todo era perfecto Ahora no me invitas ni para un café Y aunque estamos juntos bajo el mismo techo Yo no sé qué he hecho Pero no me ves No hay por qué tomarse todo tan a pecho Siempre me dijiste pero no escuché Y ahora me dejaste el corazón desecho Yo me vuelvo loco por volverte a ver Mi vida va a acabarse de andar buscando Oh 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 Mira a mí me parece que está Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Ella me dice mira papita es kirisi Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Porque ella sabe que yo estoy en crisis Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Eso que tú quieres yo no veo Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Mañana no me llames que tú es bici Eso que tú quieres yo no veo Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Y yo que pensaba que era el gran experto Y se me olvidó contigo el ABC Y fui como un niño tras un caramelo Y pa' mi desconsuelo yo me enamoré Ahora la moral la tengo en el suelo Ya te he llamado tanto que me cansé De dejar mensajes sin ningún pretexto Yo no sé qué es esto pero me pasé Mi vida va a acabarse de andar buscando Oh, te lo digo yo De andar buscando el chance que no me das Oh, te lo digo yo Será que es cuestión de mucho pedir Oh, te lo digo yo Porque es tan difícil decir que sí Oh, te lo digo yo Mira a mí me parece que está Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Ella me dice mira papita es kirisi Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Porque ella sabe que yo estoy en crisis Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Eso que tú quieras yo lo veo Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Ahí te dejo el mola No te hagas niña que ni un ojo me guiña Esta vez suerte está aquí conmigo Deja la riña Solo dame un chance Pa' entrar en romance Queda una vida por delante No te espantes Tú alante Tú sabes que te cuido mami como un diamante Tanto alante Tanto alante que tú quieres que yo te cante Debiéramos, pudiéramos ser más que amantes Pero no se acabó Pero no se acabó ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Difícil, muchacha que lo tuyo es difícil Y yo que pensaba que era el gran experto Y se me olvidó contigo a la vez Y fui como un niño tras de un caramelo Y pa' mi desconsuelo yo me enamoré Ahora nos fuimos pa' PR Arrebatado pero en salsa Dice Zumba Yeah, yeah Me llamo un pana que quiere formarla, le dejo Píntamela que yo la coloreo Pepo, esta noche no copeo Mándala a Ubi donde hay traqueteo Era Pepo Puesto pa' triunfar a ese dinero Y puesto pa' gozar Pérez Cartagena se jodió ¡Ay! Esa activita que está activa no es pangola ni jaraca Mueve esa chapa Báilame, aprovecha el arrebato Fíjate pa' que sienta el aparato Después el Torro llega a Cartagena Y hay un ambiente cabrón El Pepo fue quien la montó Y el Pana fue quien lo roló Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chorizo Y baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy Arrebatado, arrebatado, arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Si hay romo, si hay guaro, si hay fría, si hay chorizo Y baile, si hay fiesta, todo el mundo está happy Arrebatado, arrebatado, arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Hey, es que la gente si está arrebatada, Helio, el mago de Oz, el Pepo. ¡Ali, Alicia! Yeah, yeah, me llamo un pana que quiere formarla, le dejo. Píntamela que yo la coloreo, Pepo, esta noche no acopeo, mandala a Ubi donde hay traqueteo. Me llamo un pana que quiere formarla, le dejo, píntamela que yo la coloreo, Pepo, esta noche la capeo, andamos la movie puestos pa'l joseo. Ay, saca el tubito pa' afuera, monta el sancocho pa' la chapeter, una jarra guarapo, sin tembladera, soy bajo mundo hasta que muera. Arrebatado, arrebatado, arrebatado. Arrebatado, arrebatado, arrebatado. Hay, mire cómo va, mire cómo baila mi caena, mire cómo va, mire cómo baila mi norena, mire cómo jam, mira cómo cam, mira cómo cam, mira cómo cambra cruzar la canta, mire cómo lo, mire como loso, mire así la bota. Esto es Conjunta para la Historia, Sonora, Carricel, Tiro, Pimbo Ay, 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 Micaela se votó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata No, no, no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata No, no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Es tan buena, trae que rica mueve las caderas Baila el bugalú como una diosa cándela Mi negra, chula, dulce y Micaela Otra como tú no he visto moviendo cintura En Puerto Robimbo te dice la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó No, no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Como no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota, es tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El mensaje va y con bimbo Mírame la gozo yo Ya, ahora sí, papá Junto es pa' la historia De Colombia y por el Torro Metiéndole con mucho sabor Ay, mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrus en la canta Mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo al oso aquí la monta Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila Micaela Mira cómo va, mira cómo va Mira cómo baila mi morena Mira cómo ca, mira cómo ca Mira cómo carrus en la canta Mira cómo lo, mira cómo lo Mira cómo al oso aquí la monta U-A, 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 U-A Ay, yo, Harold, date quieto, papá Que ella se va conmigo, papá Torro Miami, los New York, el ciudadano Se brujan lo que quieren, papá ¿Qué va, chico? ¿Tú estás rojo, bimbo? Yo me voy con esa reba pa' Europa entera Pa' Australia y pa' donde tú quieras Con la sonora de carruceles ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, mira, Micaela, cómo baila búgalo Tan sabrosa Micaela, igual que mi búgalo Ay, mira, Micaela, cómo baila búgalo Lo dice toda la gente, lo dice Mario Ay, mira, Micaela, cómo baila búgalo Esa hembra está bien buena Ay, mira, Micaela, cómo baila búgalo Pero mira, caballeros, cómo se contonean Y ahora sí que se formó Sonora, carrucel y yo El abusador, el oso mañoso ¡Ahhh! Búgalo, Micaela se votó Viva de búgalo, la carrucel canto Viva de búgalo, el ritmo rompe el suelo Viva de búgalo, el ritmo de Colombia pa' el mundo entero ¡Ahhh! Mira, Micaela, cómo baila búgalo Viva de búgalo, la carrucel canto Viva de búgalo, la carrucel canto Viva de búgalo, la carrucel canto ¡Ahhh! ¡Gracias! Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía, no me dañen el vibe Se fue la señal, no le tengo reply Pon la mano en el sky, súbela high, 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 go Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu daddy A ti le llega everybody Legales también ilegales Como tú nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callao pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero romper DJ, turn it up This here is my song Baby, let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty bit The weekend's here Let's go out, get lit And start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Baby, that's how we roll We gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go We pop, 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 Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is on it, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos como Rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We gonna go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde está mi gente Me va a mover la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue a mojera, tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Me fue a mojera, tete No, dos, tres, ruego No, dos, tres, ruego No, dos, tres, ruego Gracias.